La pesca de altura en el placer de la Guaira Señores, pesca de atún Aquí viene el ejemplar Pero no te vayas a esconder Ay, yo mismo me voy a hacer el agua, tranquilo Eso es, así Muéstralo, muéstralo Venga, tuve un placer de la Guaira, señores No vas con el hijo No voy a bancar, oye Oíselo Como se lanzan zapatillas y no sale No vas con el hijo No vas con el hijo No vas con el hijo